Y V ilumina la noche como DJ especial en el programa de radio de Starry Night. Él mostró su increíble amabilidad. V atrajo también la atención de los fans por su personalidad valiente y juguetona en el programa. Después de su aparición el primer día de este programa, los fans inundaron varias plataformas en las redes con videos y fotos del idol. V llegó al Samnan de NBC Garden Studio y fue recibido por las fans que llegaron para echar un vistazo de su artista favorito. También saludó a sus fans hacia la ventana agitando las manos. V conectó con los fans que estaban en la ventana para ver este show. Hubieron muchas lindas interacciones de este programa, pero ¿cuál fue tu favorita? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí también Y Jessica Jung Sube un nuevo vlog De China Actualmente tiene 828 mil suscriptores Aproximadamente los mismos que tenemos aquí Y es seguro decir que el canal de Jessica Es muy conocido y tiene una gran demanda Ella usa YouTube para crear Mucho contenido También ha estado trabajando duro promocionando en China Los fans se han sentido abrumados Con mucho contenido de Jessica durante este tiempo Sin embargo su canal de YouTube Se ha mantenido seco y alto Habían pasado 4 meses Desde la última actualización de Jessica Hasta ayer Ayer temprano Jessica subió un vlog En su tiempo en China Y comenzó con Jessica agradeciendo a sus amigos y fanáticos Por su cumpleaños Después de la escena En la que está de pie en una sala de maquillaje en el set De hermanas que hacen olas Mencionó cómo participaría en el programa Habló un poco al respecto Y mostró a los fans El set También compartió un pequeño fragmento De ella disfrutando del vino Con sus amigas Sissy Wang Y los fanáticos estaban sorprendidos y felices De ver a la actriz aparecer En el vlog de Jessica También compartió fragmentos De Sister Who Make Web Y eran clips de ella bailando En los episodios Las hermanas tuvieron que actuar Y Jessica compartió que ella Y su equipo AOTU Practicaban para sus escenarios Podemos echar un vistazo A lo duro que están trabajando En sus escenarios Por lo que las actuaciones Fueron fantásticas También estuvieron los fans felices Por esto Jessica había escrito una carta En el vlog Y compartió Que era para sus fans La carta también hizo llorar a los fans Entre muchas cosas divertidas Que estuvo compartiendo Pero tú que opinaste Acerca del increíble vlog De la Idol Y el jet en el que viajaba Vi de BTS Lisa de Blackpink Y Parvogum Sufrió fuertes turbulencias Recordemos que los tres Fueron a la semana de la moda En París Las estrellas Se vieron como profesionales En la alfombra roja También se informó Que los tres viajaron En un jet Organizado por Celine Y compartieron sus fotos Pero parece que no fue Tan simple como se esperaba Especialmente En el vuelo de regreso a Corea Parvogum Actualmente protagoniza Junto a algunas estrellas Más importantes De la industria Hace tanto tiempo Kim Joo-jung Tenía un motivo Para preguntar Dijo ¿Puedes decirnos Dónde está el príncipe? Sin embargo El elenco Y los internautas Se preocuparon mucho Cuando se reveló Que el avión Tiene problemas Para aterrizar Recibimos una llamada Fue filmado En la época De la semana de la moda En París Y muchos asumieron Que fue este vuelo El que se retrasó Cuando los internautas Notaron Que el vuelo De Parvogum B y Lisa Se retrasó Los compañeros Estaban impactados Después de escuchar esto Especialmente Después de que El equipo de producción Revelara Que no sabía Cuando podría Aterrizar el avión Cuando Jun incluso Pensó Que el equipo Les estaba gastando Una broma Cuando Jun Ji-jung Preguntó Sobre el estado Se reveló Que las estrellas Aún volaban En el aire Y se confirmó Que los problemas Se debían A los fuertes Vientos Y las turbulencias Parvogum Pudo unirse A ellos De forma segura Pero de repente Tuvo sentido Por el que Las tres estrellas Se retrasaron De su regreso A Corea Después del espectáculo Pero por suerte Llegaron sanos Y salvos Y pudieron continuar Con sus propios horarios Que hizo que Los internautas Se dieran cuenta De que Vi Posiblemente Se apresuró A llegar A su transporte Y se disculpó Por no saludar A los fans Pero la demora Seguramente Causó muchos problemas Con su horario Los internautas No pudieron ocultar Su alivio Por el hecho De que Parvogum Lise y Vi Aterrizaron A salvo Aunque los aviones Son seguros Los cambios Del clima Inesperados Pueden causar Preocupación Pero por suerte Llegaron bien A su destino Y Shuga Se va a Japón Y deja A la música De lado Recordemos que Shuga Estaba en la escuela Y pertenecía Al equipo escolar De basquetbol Es un deporte Que él mismo Es fan Y le ha gustado Desde hace mucho Pero Shuga Pero Shuga No creció Lo suficiente Y renunció A tal sueño Pero no Desaprovecha La oportunidad De disfrutar Este deporte De vez en cuando Incluso Si esto Significa Adaptarse A la música En este momento Ciencia Gracias por ver el video.